... Dicho y hecho, en su tercer día como alcalde de Logroño, Conrado Escobar ha mantenido hoy sus primeras reuniones con los portavoces de los diferentes grupos políticos en la oposición. Una primera toma de contacto con grupos políticos que se incorporan por primera vez al gobierno municipal como Vox y también reunión con Pablo Hermoso de Mendoza como líder de la oposición. ¿Qué tal? Buenas noches. Es la primera vez que un exedil se queda en el Ayuntamiento de Logroño como líder de la oposición y en esa reunión Hermoso de Mendoza le ha hecho su primera solicitud oficial que no reviertan las actuaciones de movilidad sostenible. Bueno, yo le he pedido que no lo haga que creo que eso es un error que hay espacios donde podemos encontrar un consenso como en Duquesa de la Victoria donde hay un proyecto de mejora muy claro que teníamos ya elaborado y donde él puede trabajar también para seguir mejorándolo ampliando el número de aparcamientos eliminando ya esos volardos y esa pintura yo creo que puede ser uno de los elementos que también den esa mejora o en la calle se agasta donde creo que hay un consenso amplio para poder hacer esa plataforma única como existen portales manteniendo los dos sentidos de circulación es decir, que creo que hay elementos que donde el Partido Popular puede darle su énfasis pero yo le he pedido que no haga reversión de las cuestiones que creo que no solamente es que vayan con el sino de los tiempos sino de la que mucha ciudadanía también se aprovecha. Las tormentas han vuelto a ser protagonistas la primavera se despide con aviso por tormentas en siete comunidades entre ellas La Rioja Las tormentas del fin de semana arrasaron con 262 hectáreas han afectado principalmente a cultivos de viña y de cereal sobre todo en La Rioja Baja y Media Las compañías de seguro esperan que los agricultores sigan comunicando partes y los daños se verán incrementados de forma notable Aún así, las organizaciones agrarias consideran que salgo algunos daños concretos las lluvias han sido beneficiosas tanto para cultivos de secano como para regadíos que se encuentran en situación precaria Bueno, pues estas precipitaciones han hecho aumentar el volumen de los pantanos es la buena noticia El de Mansilla acumula ya 57,8 hectómetros cúbicos y se encuentra al 85% de su capacidad El González La Casa tiene 16,3% con el 49,3% de agua embalsada Por su parte, el pantano de Pajares con 12 se encuentra ya en el 34% A fecha de 12 de junio el volumen total de los pantanos riojanos se situaba en 129 hectómetros es decir, al 67,89% de su capacidad total mientras que la misma semana del año pasado era de 167 hectómetros el 88% del total posible de esos pantanos Bueno, pues mañana concluye la alerta amarilla por tormentas también continuará en el día de mañana de cuyas consecuencias al parecer el campo riojano se salva de grandes daños aunque hay que reconocer que las zonas más afectadas son la rioja media y la rioja baja En Edocón, en Galilea, en Corera también ha habido muchísimas precipitaciones en zonas de rioja baja en la zona de Alfaro y en la zona alta de rioja baja en Cervera, en Navajún veíamos riadas que en general han sido beneficiosas para el campo porque venimos de un año de una primavera y de un invierno muy seco Hay zonas de rioja media rioja alta que la semana pasada hubo daños de piedra este fin de semana ha habido también daños de piedra en rioja baja y esto es como todo hoy estamos aquí vemos el viñedo como está pero esta tarde pues puede cambiar es decir, no estamos debajo de tejado y entonces las inclemencias pues pueden afectar de una forma directa en cualquier momento Y hoy nueva jornada del juicio contra el presunto asesino de Javier Ovejas los vecinos han confirmado un grito desgarrador de socorro que se oía desde la casa de este presunto asesino también han hablado de un disparo algo de la Guardia Civil y también de una furgoneta que sí que se movió pero sin lugar a dudas el testimonio clave de la jornada de un agente ha resultado revelador en la segunda sesión de este juicio desde la policía judicial se tiene claro que fue Óscar quien mató a Javier Ovejas dicen que hay evidencias científicas que así lo certifican Tenemos después una serie de evidencias científicas sangre de la víctima ADN de la víctima y de balística Bueno y ahora quiero que vean esto con una espectacular exhibición en la plaza del ayuntamiento de Logroño han celebrado el grupo TEDA sus 40 años de presencia en La Rioja una muestra en la que han participado la unidad canina de la policía el grupo operativo especiales de seguridad y también un robot especializado que ha simulado la desactivación de una bomba en un paquete aniversario que se ha completado con una exposición de materiales y también de artefactos ¡Un aplauso! ¡Muy bien, Nica! Bueno, en la actividad que tenemos a diario en España, llevamos en el año 2022 cerca de 300 artefactos desactivados, sobre todo de la guerra civil española. Pues desgraciadamente puedo entender por qué somos, diría yo, los mejores del mundo. Desgraciadamente porque hemos tenido que intervenir ante muchísimos artefactos explosivos de origen terrorista. No solamente de ETA, imaginen Grapo, imaginen el primer TEDAS que fallece es en 1978 por el M. Payac, el Movimiento para la Independencia del Archipiélago Canario. Imagínense que no estábamos hablando todavía de ETA y ya un TEDAS falleció con un artefacto explosivo. Bueno, pues le damos la bienvenida a Alberto Nieto, él es inspector jefe del grupo TEDAX NRBQ aquí en la capital de Logroño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, enhorabuena por esos 40 años de la formación de este grupo. Como acabamos de oír, dicen que ustedes son los mejores del mundo. Como han dicho esta mañana y lo acabamos de escuchar, un trabajo que requiere, podríamos decir, gran control emocional, mucha concentración, observación, análisis y toma de decisiones importantísimas. Sí, al final el TEDAS es como tú dices, todas esas cosas, porque al final cuando estás interviniendo en un artefacto explosivo no tienes posibilidad de error, con lo cual tienes que estar muy concentrado y tienes que tener ese autocontrol, porque al final si algo sale mal es factible que puedas sufrir graves lesiones e incluso que fallezcas. Muy pocos podrán formar parte de este grupo. Bueno, para explicarte un poco nuestro proceso de formación, habitualmente cada año o cada año y medio se convoca un curso TEDAS y puede haber hasta 1.500, 1.600 solicitudes de personas que ya son policías que quieren acceder a esta especialidad. De esas 1.500, 1.200, 1.400, depende un poco del año, solamente se pueden presentar unas 200. De esas 200 que llegan a las pruebas de selección, finalmente inician el curso unas 15, 16 personas y esas 16 personas que empiezan el curso, un curso que tiene una duración de 15 meses, finalizan, pues hay ocasiones que han finalizado 6, otras han finalizado 8, otras 10, depende un poco de esa primera selección lo efectiva que haya sido. Bueno, si vamos a los orígenes, el grupo TEDAS se forma en los años 70 en España debido a la gran actividad terrorista en concreto de ETA que había en aquel momento. ¿Cómo ha cambiado su trabajo desde que en 2011 desapareciese la banda terrorista? Bueno, como explicó ayer nuestro jefe de unidad en la charla, efectivamente ya no tenemos artefactos terroristas, por suerte artefactos explosivos fabricados por ETA, pero seguimos teniendo incidencias porque, como ha comentado, tenemos sobre todo en diferentes grupos donde ha habido batallas en la guerra civil que aparecen constantemente proyectiles de la guerra civil, que son munición que se ha ido disparada y que todavía puede volver a funcionar, que se tienen que manipular con cuidado y destruirlas para dejarlos en seguridad. El resto del trabajo, pues actualmente que no haya artefactos explosivos no significa que no los vaya a ver o que no los pueda ver en un momento dado. Por ejemplo, el último caso es lo que pasó con el atentado, el artefacto explosivo que le enviaron al presidente del gobierno y que luego también enviaron a las embajadas de Ucrania y a otras empresas, no deja de ser un artefacto explosivo, con lo cual nunca tienes la seguridad de que haya dejado de desaparecer, con lo cual nosotros continuamos como si no hubiera desaparecido ETA, continuamos formándonos constantemente, todos los días, nuestra unidad central prepara unos informes y cualquier artefacto que se desactive, no solo en España, sino a lo mejor en Europa, a través de organismos de coordinación, nos llega información sobre ellos y conocemos cómo es su funcionamiento, por si ese artefacto que ha aparecido hoy en el Reino Unido aparece mañana en España. En España se cumplen 50 años de este grupo, 300 agentes en total, si no me equivoco. Se han ampliado las amenazas, decíamos que comenzábamos con esos artefactos terroristas, pero al principio le presentaba a usted de esa manera, ¿no? R, ¿cómo es? N, R, B, Q. Eso es, N es de nuclear, R es de radiológico, B es de biológico y Q es de químico. Un artefacto nuclear, dijéramos bien en el nombre, pero es muy improbable que nos tengamos que enfrentar a él, porque sería lo que sería una bomba, un nuclear tipo lo que se utilizó en Hiroshima o en Nagasaki. Con lo cual un grupo terrorista, o sea, lo que sea un país que la pueda fabricar, ni siquiera España tiene esa tecnología. Un tema radiológico que sí que es más factible, porque al final es lo que se denominaba las bombas sucias, que lo único que necesitas es explosivo adosado con un material que sea radioactivo o utilizar el propio material radioactivo. La fuente radioactivo al final puede provocar una serie de enfermedades inmediatas y otras que tardan un poco más, como por ejemplo pasó con la central nuclear de Chernobyl. Pues ese material radioactivo, pues nosotros tenemos capacidad para trabajarlo con seguridad. De tema biológico no hay que hablar más que el tema del COVID. Y de incidentes químicos, pues bueno, tenemos por ejemplo la semana pasada un laboratorio clandestino para fabricación de metanfetamina o SPID, utilizan productos químicos. Pues esos productos químicos también tienen sus riesgos, son materiales tóxicos, y los compañeros que habitualmente investigan eso a lo mejor no tienen los conocimientos de la peligrosidad de esos productos. Pues nosotros al final nos llaman y colaboramos con ellos y les ayudamos a clasificar esos productos químicos, o cómo se tienen que recoger y cómo se tienen que almacenar. Hablaba usted del COVID, la pandemia ha marcado un antes y un después en muchos aspectos de nuestra vida. No sé si en la forma de trabajar de ustedes también fue un antes y un después. Al principio, al inicio de la pandemia, realmente la única unidad policial, de la Policía Nacional que estaba preparada para enfrentarse a incidentes biológicos, éramos los TEDAS, porque somos TEDAS NRBQ y teníamos trajes de protección de diferentes niveles y teníamos los conocimientos y sabíamos el riesgo de lo que es una infección, una enfermedad biológica. Por eso nos tiraron de nosotros, en un principio aquí en Logroño en concreto, después de las famosas notificaciones a las personas que podían haber estado en contacto con infectados, para que no salieran de casa, pues los entregábamos nosotros. Luego, cuando eso ya pasó, empezamos a estar todos confinados. Los compañeros que trabajaban día a día, porque la policía no dejó de trabajar en ningún momento, y tenían una incidencia, pues cuando tenían que acudir, nosotros les ayudábamos, les asesorábamos, les dejábamos incluso equipamiento de protección y luego cuando salían de la intervención, si no interveníamos nosotros directamente, les ayudábamos con la descontaminación. Les contaminábamos para que pudieran ir a casa, pues lo más seguros que fueran para volver a estar con sus familias. Bueno, en este aniversario ustedes han salido a la calle, hemos visto una exposición, estamos viendo imágenes de ello, también han ido a colegios, ¿qué es lo que más llama la atención? Bueno, yo creo que en este caso, dentro de mi especialidad, que al final la policía no somos, somos todos y todos trabajamos de forma coordinada, que es lo que se quiso representar en la exhibición de hoy, que no es el TEDAS trabaja de forma aislada, sino que han trabajado los guías caninos, que nos ayudan a, no a detectar el explosivo, sino una confirmación de que dentro de esa maleta puede haber explosivo, ¿no? Y luego también han intervenido los GOES, ¿no? Que son los que detienen a las personas que han colocado ese artefacto explosivo. Y bueno, en los colegios, al final, yo creo que lo que más llama muchas veces es cuando aparecemos con el traje de alta protección, que dicen, parecemos un caballero medieval con nuestro casco, con nuestra armadura, y en ocasiones incluso que llevamos el escudo, pues les llama la atención. El robot también les llama un poco la atención, pero al final el robot, la actuación de los TEDAS no es una actuación como la de los GOES, que es rapidez, agilidad, muy vistoso. Nosotros tenemos que trabajar sobre seguro, dijéramos, porque no podemos equivocarnos porque podemos provocar una explosión. Y vamos un poquito más despacio, pero bueno, al final, yo creo que a los niños también lo que es un robot siempre les llama la atención. Y hablando de ese traje, es un traje que pesa bastante, no sé si todo el mundo lo conoce, y que tampoco es fácil de poner, ¿no? Necesitan ayuda para ponérselo. Normalmente un equipo TEDAS siempre trabajamos dos personas, porque primero que te ayuda, te da tranquilidad a la hora de intervenir, y segundo, porque mucha parte del material que tú estás manipulando o con el que estás trabajando, tú solo no te lo puedes poner. Por ejemplo, el traje encapsulado para protección química, biológica, no te lo puedes poner tú solo, y el traje de alta protección de anti-explosivos, necesitas una persona que te lo ponga, porque solo la chaqueta, el chaquetón que te pones encima, ya pesa en torno casi a 20 kilos. Y el casco último modelo que llamamos, que es el EOD 9B, pues pesa 12 kilos. Tienes que ponerte el casco, y una vez que te has puesto el casco, alguien te tiene que poner el chaquetón, tú solo no te lo puedes poner. ¿Alguien movióse con eso? ¿12 kilos el casco? Sí, porque lleva una fuente de alimentación, con varias baterías, incluso lleva ventiladores, porque ese traje al final te genera mucho estrés térmico, y necesitas algo que te refresque, porque vas totalmente cerrado. Vas respirando aire, no vas con un equipo de respiración autónoma, pero realmente vas con toda la solapa que te rodea la cabeza y demás, bueno, como se ve ahí en la foto, y ni siquiera puedes girar la cabeza así, tienes que girar todo el cuerpo cuando giras. Y a fin, un poquito de tiempo que lo lleves rápidamente, es incómodo de moverte, y aparte te genera mucho calor. Al principio de la entrevista hablaba de los artefactos que se han encontrado, artefactos principalmente de la Guardia Civil, pero yo no sé cómo son esos hallazgos, ¿son siempre por algún vecino que encuentra algo raro en el campo, en casas abandonadas, en una herencia de una casa? Pues aquí en Logroño en concreto, no fue frente de la Guerra Civil, con lo cual, dijéramos, casi todo lo que hemos encontrado hasta la fecha, la mayor parte, lo encontramos en viviendas, de gente que son coleccionistas o militares jubilados, que lo tenían coleccionistas al final, gente que lo ha comprado a lo mejor porque le llamaba la atención, pero nos hemos encontrado con cosas curiosas, en el sentido de que hemos encontrado artefactos que tenían todo el explosivo, y la gente lo tenía como un pisapapeles. Cuando en un momento dado alguien lo ha visto y dice, eso que tienes ahí es una granada de mortero y encima tiene algo dentro, le hacemos las pruebas y resulta que estaba llena de dinamite, de TNT. Eso es algo peligroso. Por ejemplo, en el grupo que nos ha prestado parte del material para esta exposición, el grupo de Zaragoza, allí hubo varios frentes de guerra, fue la batalla de Teruel y fue la batalla del Ebro y también hubo batalla en Huesca. En Teruel, cuando hicieron la circunvalación de la autovía nueva, ahí prácticamente, un día sí y un día no, cuando empezaron a hacer los desmontes, estaban apareciendo proyectiles y te estás constantemente yendo allí, te haces cargo del proyectil, al final, como son proyectiles que se han disparado, dijéramos, todos los seguros que tiene ese proyectil ya se les ha quitado, porque han sido disparados, lo que pasa es que han fallado. No sabes exactamente qué es lo que ha fallado, pero lo que sí sabemos es que el explosivo que lleva dentro no está muerto, no está inerte, es explosivo que explosiona y lo comprobamos porque cuando procedemos a su destrucción va también el explosivo, no solamente lo que utilizamos nosotros para destruirlo, sino que va todo el explosivo. O sea, los artefactos, por ejemplo, que se encuentran en esa casa como un piso de papeles, eso se lo llevan ustedes y ya no se vuelve a recuperar. Claro, en principio depende cómo esté, pero claro, la tenencia de armas de guerra, que al final eso es un arma de guerra, es un delito. Y aparte, la gente que lo encuentra de forma casual, sobre todo en ferientes de guerra, te estás llevando a casa un peligro, que no tienes necesidad de llevarte. Si realmente encuentras algo de eso, lo que tiene que hacer es avisar al 112, al 091, a la Guardia Civil, depende un poco de la zona del territorio que sea, y nosotros, que somos los expertos, enviaremos una persona, sabemos lo que es y sabemos cómo manipularlo, porque no es lo mismo un proyectil de artillería que una granada de mortero, que una bomba de aviación, que una granada de mano. Hay muchos tipos y no todas son igual de seguras en su manipulación. En 40 años, 20 amenazas de bomba, ¿recuerda alguna de forma especial? Bueno, voy a hablar del tiempo que llevo yo aquí en Logroño, la que tenemos más reciente, así como más importante, en Logroño, porque posteriormente fue el coche bomba de Calahorra, fue la desactivación del vehículo bomba que tuvimos en la delegación de defensa. Fue un vehículo bomba que estaba cargado con 60 kilos de amonitol, un explosivo que al final se consiguió desactivar y se evitó que ese edificio sufriera daños. En el caso concreto, hablamos de que intentamos utilizar la tecnología, pero a veces la tecnología no la podemos emplear. En ese caso concreto, al final, un compañero que está actualmente en el grupo, pues tiene que introducir dentro de un coche donde hay 60 kilos de explosivos con unos sistemas de activación, que no sabes cuáles son, porque nadie te lo dice, no hay un libro de instrucciones, a ver qué es lo que puedes hacer para desactivar y poner ese vehículo en seguridad para toda la gente que está allí. Esa es como más relevante de las últimas que hemos tenido y bueno, al final, no solo nos dedicamos a desactivar artefactos explosivos o en RBQ, por ejemplo, este año hemos colaborado con el CIVIR, porque es la instalación radiactiva más importante que tenemos aquí en La Rioja, tienen fuentes radiactivas, tienen radiofármacos, bueno, pues hay que tener contacto con ellos, esas relaciones, y con los bomberos que nos ayudan en las descontaminaciones si tienes que hacer una intervención química, biológica o radiológica, pues la parte de la descontaminación de esa formación, pues colaboramos con ellos, se la impartimos, les preparamos ejercicios, y bueno, ya está, aunque no haya artefactos, dijéramos, no estamos parados, seguimos haciendo cosas. Además, ustedes están en constante formación, las nuevas tecnologías avanzan y con ellos también los delincuentes, que se añaden a esas nuevas tecnologías que también utilizan, ¿no? Claro, eso es lo que comentaba al principio, que por eso estamos constantemente, nuestra unidad nos va enviando información, nosotros, la parte española, dijéramos, o la relación que tenemos con otros grupos nos llega directamente, pero cosas que ya ocurren, por ejemplo, de forma internacional, por ejemplo, todo lo que implica el terrorismo yihadista en la zona del Sahel, o terrorismo que piensa que a lo mejor nadie sabe, no es tan conocido como viene en Tailandia, que se siguen poniendo bombas, todo lo que está sucediendo en Ucrania, como lo que se dispara, porque no solamente se dispara munición, también se colocan trampas, dijéramos, están utilizando drones para lanzar artefactos explosivos, son cosas que están sucediendo allí, pero que es posible que vuelva a que sucedan aquí, con lo cual tienes que saber qué es lo que están utilizando en otro lado, para cuando, si llega dado el caso, suceden en España, pues estar preparados para resolverlas. Bueno, pues lo dejamos aquí, Alberto Nieto, un placer tenerle, me imagino que mucha gente se habrá quedado con ganas de ver esa exposición, en otra ocasión será, de todas formas ustedes continúan también siempre haciendo diferentes exhibiciones a lo largo del año, ¿no? Sí, nosotros al final, como hemos hecho hoy, siempre son exhibiciones coordinadas, no son exhibiciones específicas del TEDAS, sino que siempre trabajamos como sería la realidad, porque si nosotros, si en Logroño, cuando aparece un artefacto, cuando hay una amenaza de bomba, como en el caso de la Delegación de Defensa, las primeras unidades que llegan son el Grupo de Atención al Ciudadano, que son los que montan, dijéramos, el cerco de seguridad, desalojan y tal, desalojan a las personas que puedan estar allí, y una vez que está ahí la zona que hemos considerado, que puede ser la zona de influencia de la explosión, está segura, pues ya llegamos nosotros, llegan los guías caninos, y es, dijéramos, replicar un poco lo que sería una intervención real, llega, en este caso, pues viene la UPR, nos monta la seguridad, llega el guía canino, pues el perro nos confirma que puede haber explosivo, no siempre los perros no son 100% efectivos, pero es otra información más, que es lo que comentabas al principio, de análisis de la información, que es muy importante, para poder descartar si algo puede ser real, o algo puede ser un simulado, y bueno, después ya iríamos, entraríamos nosotros a trabajar, y ya está, y con la información que nosotros recogemos, por eso intentamos, siempre que se puede, no explosionar el artefacto explosivo, porque ahí se quedan restos del terrorista, y al final lo que te interesa es detener ese terrorista, para que no siga fabricando artefactos explosivos, los restos o las desactivaciones que hemos hecho, se han permitido identificar a terroristas, y posteriormente condenarlos, como fue en el caso de, de los terroristas que pusieron el vehículo bomba, a la delegación de defensa. Pues inspector Nieto, muchísimas gracias por contarnos, todas estas historias, esta realidad, que es con la que convivimos, y enhorabuena por su trabajo. Gracias. Muchas gracias, por habernos invitado. Gracias. Nos vamos a publicar, regresamos en unos instantes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a saludar ya a Olivia García, ¿qué tal? Buenas noches. Isabel Izarbe, ¿qué tal? Buenas noches. Y Emilio Montalvo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Pues buenas noches María, buenas noches a nuestras contertulias, y feliz día amarillo, ¿no? El día más feliz, ¿no? Ah, el happy day, ¿no? Happy, happy. Happy day. Bueno, vamos a hablar del Ayuntamiento de Logroño, de esa primera ronda de contactos, que ha tenido Conrado Escobar con los grupos municipales. Primera toma de contacto que se ha desarrollado, como decimos, con cordialidad. Escobar ha asegurado querer ser el alcalde del consenso y del diálogo. Unos encuentros que han sido para partidos entrantes, que se estrenan en el Ayuntamiento como Vox, y otros con más experiencia, como Rubén Antoñanzas, Amaya Castro, o el propio exalcalde de Logroño, Pablo Hermoso, de Mendoza. Una primera impresión, antes de escuchar a Pablo Hermoso, de Mendoza, y de su primera petición, una primera impresión de cómo ha quedado el gobierno de la capital. Ayer se presentaban lo que eran las áreas de concejalías. ¿Qué os parece, Olivia? Empieza contigo. Bueno, yo creo que un poco lo he esperado. Hay tantos concejales en el equipo de gobierno que había que repartir mucho. Entonces, esas seis grandes áreas, creo que más o menos todo el mundo intuíamos los nombres a los que iban a ir, las personas con más peso dentro del gobierno de Conrado Escobar. En un primer momento, yo creo que los periodistas que estábamos allí comentábamos parecía que Leonor iba a tener más peso al ser número dos, Leonor González Menorca. Creo que realmente sí que lo tiene, que va a ser un poco quien coordine todas las tripas del ayuntamiento, porque a mí me da la sensación de que Conrado Escobar va a ser un alcalde muy de estar en la calle. Creo que tiene peso suficiente con sus concejales para que el ayuntamiento vaya funcionando en todas sus áreas y que su intención, tanto por personalidad como tal vez por contraposición a Pablo Hermoso de Mendoza, que es lo que se le ha achacado, no estar en la calle, no hablar con la gente. Creo que lo que piensa hacer y lo que va a hacer Conrado Escobar va a ser pisar mucha calle, hablar mucho, ya anunció ayer ese día del vecino, un sábado cada mes para que puedan hablar con él los vecinos. Creo que su intención es enfocarlo ahí. Entonces tiene muchas áreas técnicas, además yo creo que bien repartida los perfiles que tiene dentro de su equipo, que son perfiles, la verdad, bastante variados y creo que dejará que vaya funcionando un poco de esa manera. Bueno, esa es la propuesta y la intención, ¿no? Estar en la calle, ese pacto con Eñe, con los logroñeses. Emilio, ¿qué te ha parecido a ti? Pues a ver, ha tenido mucho tiempo porque ya se daba por ganador y bueno, pues a tiempo le ha dado la razón y yo creo que ya tenía, él en su cabeza tenía, conociendo a Conrado, lo tenía perfectamente estructurado. En su cabeza de abogado, desde luego, está el organigrama vertical, propio de una empresa vertical, con muchos departamentos, con muchos responsables, compartiendo tareas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a estar en la calle? Hombre, me sumo a Olivia, hoy mismo, sin ir más lejos. Incendio en el número 17 de Duques de Najera. Una cocina arde, se desplaza el 112 y ¿sabéis quién estaba allí? Esto ha ocurrido a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, ¿sabéis quién estaba allí? Conrado Escobar. Conrado Escobar, cumpliendo su promesa de que iba a estar en la calle. Bueno, para mí es un punto. Bueno, hoy, sí, quería decir un par de cosas. Bueno, aparte de que el reparto esté mejor o peor hecho, a mí hay dos asuntos que me han llamado mucho la atención y uno es que tengo la sensación de que Igualdad ha quedado como algo meramente estético, porque viendo las atribuciones que va a tener la concejalía, no sé en qué posición queda realmente Igualdad o cómo lo van a plantear. Y luego, que los asuntos sobre arqueología, patrimonio cultural, patrimonio cultural, sí, han quedado en manos de urbanismo y concretamente el concejal delegado es un arquitecto. Me parece un error muy grave. Primero, porque contamos con profesionales formados muy bien formados y muy buenos que podrían hacer una labor espectacular en esas dos áreas. y segundo, porque es caer en el mismo error de siempre de entender que el patrimonio cultural es lo que tiene que ver con urbanismo y con el patrimonio arquitectónico y no, es algo que va mucho más allá y que cualquier profesional que se dedique a urbanismo, edificaciones, etcétera, pueda hacerlo y no, es algo que es mucho más complejo y creo que ahí ha cometido un error grave. Buena lectura. Vamos a ver qué es lo que le ha dicho hoy. Primera reunión con Pablo Hermoso de Mendoza y primera petición de él. Vamos a escucharle. Bueno, yo le he pedido que no lo haga que creo que eso es un error que hay espacios donde podemos encontrar un consenso como en Duquesa de la Victoria donde hay un proyecto de mejora muy claro que teníamos ya elaborado y donde él puede, bueno, pues trabajar también para seguir mejorándolo, ampliando, bueno, pues el número de aparcamientos, eliminando ya esos volardos y esa pintura. Bueno, yo creo que puede ser uno de los elementos que también, bueno, den esa mejora o en la calle Sagasta donde creo que hay un consenso amplio para poder hacer esa, bueno, plataforma única como existe en Portales manteniendo los dos sentidos de circulación. Es decir, que creo que hay elementos donde el Partido Popular puede darle su énfasis pero yo, bueno, le he pedido que no haga reversión de las cuestiones que, bueno, que creo que no solamente es que vayan con el sino de los tiempos sino de la que mucha ciudadanía también se aprovecha. Bueno, pues que no revierta lo que ya está hecho. Una petición que le hace Pablo Hermoso de Mendoza no sé si hasta qué punto le va a hacer caso porque tiene muchos frentes abiertos, muchas promesas que también dijo que iba a cambiar, ¿no? Como por ejemplo ciertas calles. lo ha llevado por bandera durante toda la campaña. Es verdad que es la operación más fácil de revertir, Al final la avenida Portugal ahora mismo son unas rayas y cuatro pivotitos que es lo más fácil de revertir y creo que lo que menos afecta al tránsito también porque es verdad que se ha hablado mucho que si atascos, que si tal, la realidad es que, bueno, que es una calle que tampoco cambia para una cosa o para la otra pase lo que pase. Creo que es más una cuestión política de yo he presentado esto yo planteo lo otro y me imagino pues que, bueno, que el exalcalde hoy tenía que pedir lo que ha pedido evidentemente porque su bandera lo ha sido y con mucha valentía además hasta el final y que Conrado Escobar pues dudo que en algunas cosas le haga caso. ¿Qué opinas? Pues yo lo que espero y confío es que, bueno, pues esta legislatura y mucho más cuando se trata de los vecinos que han elegido los vecinos que querían que fuese el alcalde pues yo espero que no se convierta que lo de mañana el concierto, por cierto, de Boz Dilan que se titula Maneras asferas y ruidosas pues no se convierta en modo operandi en el ayuntamiento y que tenga las buenas maneras del exalcalde y ya el exalcalde Pablo Hermoso, ¿no? que sea todo dialogante que se consulte a los vecinos que también fue uno de los reproches que se le hizo a Pablo y que se tomen en cuenta sobre todo y sobre todo a los técnicos, ¿no? porque creo que creo que se peca mucho de personalismo y no hacer caso a los técnicos también es malo y mucho más cuando cuando se está proyectando cuando se habla de urbanismo, ¿no? el urbanismo tiene que responder a un futuro y es y va a ser y es determinante y es bueno ahora tiene hay varias heridas abiertas ya no solamente calles abiertas está el tema de Bosoni vamos a ver cómo lo capea ni otro más que a lo mejor a la ciudadanía no sé no lo sabe o no está o no es muy consciente de ello es el tema evidentemente de la policía local que es un tema espinoso y peleagudo donde los haya aquí el marrón lo tiene Francisco Iglesias el concejal del área que le ha caído una buena porque ni Pablo Hermoso lo consiguió ni Mar San Martín lo consiguió ni los anteriores lo consiguieron Miguel Sain tampoco lo han puesto ahí no repite esa concejalía el tema de urbanismo a mí me da la sensación de que bueno no es una sensación evidentemente va a tener mucho peso esta legislatura tiene nada más y nada menos que cuatro concejales dedicados al área de urbanismo yo también creo que bueno que es el momento que vivimos estamos en el momento de cambio de movilidad hay que ir hacia eso y luego creo que tiene también un poco que ver con que creo que Conrado Escobarra va a ser un alcalde que va a querer dejar una huella en la ciudad evidentemente todos los alcaldes quieren hacerlo pero sabemos que es una persona que lleva mucho tiempo deseando ser el alcalde de su ciudad el alcalde de Logroño y a mí no me extrañaría que presentase algún proyecto nuevo en las próximas semanas a lo mejor ya para empezar la legislatura a mí eso me da mucho miedo insisto en el urbanismo porque contentar a todos es muy difícil y sobre todo cuando no se tiene una conciencia clara de quién son los grupos de interés a quién contentamos a los de las bicicletas a los de los patinetes yo lo siento mucho pero esto se ha convertido en una ciudad sin ley mucho carril bici mucho lo que usted quiera pero si usted es paseante o yo por ejemplo que soy peatón 100% peatón en la ciudad no utilizo el coche para nada mire usted sea valiente que hay que peatonalizar todo el centro peatonalízalo sea valiente y al mismo tiempo al que infringe póngalo en su sitio que es que que es que ir con una bicicleta por la acera cuando hay un carril bici y además es un vehículo cuesta 200 euros de multa no he visto poner ni una no pues sí que se han puesto se han puesto lo sé lo sé esto es como las meigas María a ver las islas yo las desconozco y los patinetes ni te cuento o sea lo de los patinetes se ha convertido en logró en un ciudad sin ley o sea señores de los patinetes serán multitud cada vez más serán ustedes se creen ecológicos yo creo que no o sea cuando tengamos patinetes en el ebro como tienen los holandeses en Ashter dan las bicis en los canales ya me lo contará venga vamos con otro asunto quiero que hablemos de unas declaraciones de la presidenta del PP en Extremadura ha sido sorpresa en Extremadura porque el partido popular y Vox al final no han llegado a un acuerdo y el PSOE va a presidir la asamblea gracias a los votos de Podemos y también del desencuentro de esas derechas tras el ofrecimiento que hicieron los populares a la extrema derecha a presidir la cámara autonómica vamos a escucharla les puedo asegurar que he intentado por todos los medios llegar a un acuerdo que lo he intentado hasta el último momento ayer mismo ayer lunes a última hora ofrecimos una nueva propuesta a Vox donde además de la presidencia de la cámara ofrecíamos una secretaría en la mesa de la asamblea y también el senador autonómico que le corresponde al grupo popular no les interesaba y no les ha parecido suficiente ellos han antepuesto sus ansias de poder y esa soberbia al cambio yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista a quienes usan el trazo gordo a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI por respeto a esta tierra y por respeto a todos aquellos que han pedido cambio he hecho absolutamente todo lo que estaba en mi mano pero les puedo asegurar que mis promesas y mucho menos mi tierra son moneda de cambio de nada bueno ¿qué os parece María Guardiola la decisión que ha tomado finalmente ha sido valiente diciendo lo que ha dicho? muy valiente muy valiente y más cuando en otros territorios estamos viendo que sí se están llegando a acuerdos y a pesar de que luego salgan en prensa diciendo no es que nosotros siempre vamos a defender no se ha llegado a acuerdos con Vox cuando Vox directamente niega la violencia de género cuando Vox es abiertamente racista y cuando Vox es abiertamente voy a decir homófobo por resumir creo que mira yo no me lo esperaba sinceramente me ha parecido admirable y más cuando todos estos días en los que estamos hablando tanto de que si Vox dice que violencia intrafamiliar que si no existe que si Feijó con el lapsus que si tal en cuatro días en los últimos cuatro días han trascendido a los medios 35 casos de violencia machista entre ellos violaciones explotación sexual intentos de asesinato etcétera todos los tipos que puedas que puedas imaginarte y esos son los que han trascendido hay que pensar que hay muchísimas mujeres que viven constantemente en un infierno no solo por los maltratos de su pareja sino por todas las violencias que viven a su alrededor por eso que una mujer que además sea la cara visible de una agrupación del PP en este caso salga a decir a estas cosas salga con estas declaraciones me parece muy valiente y me parece admirable me parece una elección de dignidad política me parece que que por fin alguien tenía que poner sobre la mesa que hay cosas que deben estar por encima de ideologías y que afortunadamente están superadas o estaban superadas en este país desde hace muchos años y estábamos caminando en una misma dirección hasta que se han empezado a abrir estas terribles brechas también creo que es muy importante en un momento en el que las elecciones generales estamos viendo una vez más como el feminismo es una moneda de cambio y además vamos todos hacia el centro que no conviene mucho porque bueno lo mismo hemos escuchado a Feijó hablar de que era candidato de Vox en Valencia diciendo que bueno un divorcio complicado ojo que hemos escuchado también al presidente del gobierno decir que es que el feminismo que confronta molesta a los señores de 40-50 años o sea me parece de una extrema gravedad las dos cosas y estamos hablando de Partido Popular y Partido Socialista entonces la elección de dignidad que ha dado hoy la candidata del Partido Popular en Extremadura me parece sublime además creo que le va a salir bien de cualquiera de las maneras Vox puede abstenerse y puede ser presidenta y si no lo hace van a ir a elecciones y le va a ir todavía mejor porque evidentemente después de esto solo le puede ir mejor a mí me parece ejemplar o sea con la violencia de género no se juega o sea llámalo usted como quiera existe la violencia machista claro existe la violencia de género por supuesto o sea ¿qué pasa? o sea ¿se está medio muerto medio vivo? no ¿se está muerto o vivo? desgraciadamente hay muchas mujeres en este país que están muertas o sea no se puede jugar con eso hay que ser tasativo y esta especie de tonterías y de juegos de palabras retorcer el léxico para aferrarte a ideas que son repugnantes o sea no señores varones del PP empezando por el señor Feijó que se lo hagan mirar esta señora les está dando una lección a todos los que a todos los que niegan la violencia machista que la hay ¿verdad que sí Olivia? la hay por supuesto la hay ¿verdad que sí? y luego creo que lo que ha demostrado además nos ha intentado vender el pacto de Valencia era inevitable era inevitable yo siempre he mantenido no sé si era un pacto inevitable o no lo era lo que sí sé es que no se ha apretado en la negociación ni esto porque es que cuando lees el acuerdo no se ha apretado ni esto se llegó a un acuerdo rapidísimo fue un acuerdo no fue una negociación entonces creo que el ejemplo que ha dado Extremadura demuestra que una negociación es otra cosa y que no se puede vender un voto a cualquier precio y creo que era hora de que alguien pusiese esa línea roja la verdad lo suscribo totalmente sí bueno vamos a ir con Seventina que tiene algo que contar pues vamos a ver ¿qué es eso? ¿pero qué es eso? ¿la guerra? oye ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿eso qué es? Paquita Paquita cariño que soy la Seven que vienen los aviones de guerra ¿o qué? ¿qué es esto? ¿no será que tiran bombas como los tiempos de antes? joderse no, no Seventina ¿qué es la sirena del espolón? ¿la sirena del espolón? ¿cómo que la sirena del espolón? sí, el reloj ¿no te acuerdas? que hasta hace un par de años sonaba a las doce la sirena en el espolón bravo la sirena bravo anda cariño adiós que me voy a seguir limpiando vale me alegro de verte un besito venga Seve hasta luego esto lo soluciono yo en un momentito vamos a ver ya vamos a ver hola 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 sí sí, mire mire mi nombre mi nombre es José Manuel mire agente vivo cerca de la plaza del espolón y bueno acabo de comprobar que la que la que la que la sirena ha vuelto a sonar mire sí, bueno mire mire no no se preocupe yo tengo la la oficina muy cerquita justo debajo del del reloj y resulta imposible trabajar soy un abogado muy importante sí además el volumen de la sirena yo controlo estos temas y supera con creces los límites establecidos por ley sí, sí me gustaría denunciarlo lo siento pero pero sí, sí, sí José Manuel José Manuel Gómez de la serna sí, así como suena caballero gracias gracias hasta luego hasta luego ala tanto con la sirena se acabó si aquello parece que se cae en la ciudad vamos a ver se ven baja al casino que vamos a tomar algo para celebrar lo del reloj ¿cómo? que vamos a tomar algo ah, para celebrar lo del reloj ah, bueno sí, venga mujer que es una alegría para todo lo groño eso sí, es verdad totalmente razón no te falta, eh vamos venga, que me bajo y tomamos algo viva viva la sirena ahora bajo ahora bajo bueno, ¿qué os parece? vuelve la sirena a partir de mañana con la sirena es patrimonio ¿no? decías el patrimonio es más que la arquitectura yo creo que la sirena es patrimonio es patrimonio material sí forma parte también de la identidad de la ciudad así que o sea, no se va a poder hacer nada ese vecino al que le molestan quizás se pueda revolar un poquito el volumen pero mucho más no creo yo que vengo de Pamplona también es habitual escuchar quejas con el reloj de la diputación que a las 12 suena el himno de Navarra pero lo más que se ha hecho ha sido regular un poquito el volumen y ya está eso hay que mantenerlo y hay que mantenerlo así bueno, pues no hay nada contra eso ¿no? no se puede hacer nada yo estoy totalmente de acuerdo vamos, es un patrimonio inmaterial de lo groño esto salió además una polémica que creo que coincidió en el tiempo con aquel turista que también denunciaba unas gallinas en el gallo el canto del gallo en un pueblo no vaya usted a ese pueblo no haga turismo rural si no le gusta el canto del gallo o el piar de los pájaros bueno, en fin bueno, pues mañana vuelve esa sirena ya tradicional a las 12 en punto en el espolón de lo groño muchísimas gracias a los tres y les dejamos ya a todos ustedes con Hecho en la Rioja adiós, buenas noches a todos ustedes vamos a ver con Hecho en el Espíritu